Cuando estábamos en la cocina, que yo dije que tú hiciste un video una vez en el que las mujeres que querían hacer el sexo oral con alguien que tenía un miembro muy grande y entonces no pasaba, no lo llegaste a explicar, ¿cómo es que se hace en ese momento? Es para la penetración profunda, porque la penetración profunda... Deep throat. El deep throating, exactamente, viste, ella sabe la película. ¿Qué es eso? No, 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 esta niña es otra eminencia. Un poco de cultura para los clientes que no saben. Es que yo viro todos los videos. Este mensaje es para los millones que no están enterados, pero en los años 70 hubo una gran película que fue cuando todavía mostraban cine X en los cines. Esta película que se llamó Garganta Profunda fue increíblemente, increíblemente popular y famosa y al día de hoy es una super película porno, retro, como que bien quiche, bien cool para ver, es muy divertida, es muy ridícula. Toda la persona juguleando ahí en la otra página. Gente, pero en verdad es muy graciosa, deberían verla si no la han visto. Y de ahí surge el hecho de que en la historia inventada de la película, la protagonista, Linda Lovelace, supuestamente tenía clítoris en la garganta, entonces tenía... ¡Oh! ¡Qué es lo fudge! Estamos hablando de una película por la fantasía full, pero tenía supuestamente clítoris en la garganta, entonces ella practicaba sexo oral y lo que le daba más placer era mientras más profundo, porque entonces ahí justo le rozaba lo suyo y entonces ella estaba toda... ¡Oh my God! Entonces muchas mujeres empezaron a intentar la técnica de esta estimulación más hasta atrás, ¿por qué? Porque tienes la posibilidad justamente por la forma en que está anatómicamente puesto el cuello, en que haya una estimulación muy interesante para el hombre que choca contra la parte de atrás de tu garganta y un poquito, ¿dónde es el manano? Un poquito vas para atrás. O sea, entonces es como que así, entonces el cuellito y la... Ok, si quieres ponértelo contra la boca tuya y mostrarnos confianza, contra la mía te agradezco. Este, entonces nada, entró mucho ese interés y está buenísimo porque se puede practicar bien. ¿Y cuántas se ahogaron? Siempre y cuando lo tenga... ¿Cuántas se ahogaron en ese... Es importante tener dos cosas importantes en cuenta. Número uno que vas a respirar siempre por la nariz, obviamente, porque vas a tener tu boca preocupada, pero si no haces el switch en tu cabeza, entre el tema de la respiración se me ahogan las chicas y los chicos, así que por favor, respiración por la nariz. Por eso el yoga también otra vez. Y también el yoga, volvemos, todo es el fire breath. Y lo otro también que hace toda la diferencia es el ángulo de la garganta. Tú quieres asegurarte que tú no estás haciendo esto, porque entonces, ¿qué va a ser ahí arriba? No tiene para dónde ir. Mientras que si tu garganta y tu cuello están estiraditos, tienes la posibilidad de chocar y tal vez un poquitito acercarse hacia atrás y tener esa estimulación extra sobre la cabeza del pene. Así es que esas son las alternativas. Lo otro es que cuando estés bastante cerquita de la parte de atrás y sientes esas ganas de tener una arcada natural que surge, es un reflejo del cuerpo y es perfectamente natural que te pase, no te asustes. Lo que puedes hacer es tragar. Buscas tu saliva y cuando sientes la arcada, tragas en vez y no te vas a poder tragar su pene porque está pegado a su cuerpo. Me leyó el pensamiento. Yo con mis cosas. Tranquila. Que no es que me haya visto la verdad. Debo estar ahí morado. Ahorcado. Me leyó el pensamiento. Diciendo no. Ese pene está bien enganchado y el otro cuerpo tú tranquila que no se lo vas a hacer. Pero entonces la verdad es que tragar y como que te pasa, es como cuando te espantan un estornudo. Y si te va el estornudo pues un poquito así te pasa con la arcada. Así es que esos son los tips para la garganta.